Que ya se lo quiere llevar para la casa, dice Esto es más alto que es, no mames Tenga Está muy bonito, déjeme decirle ¡Ay, ven! Miren, ahí lo quería copachar ¿Qué me ha hecho acá? Dejas de querer No, ¿por qué me pegas si yo te amo? Si le llito también lo crias Le quiere dar chichis De casualidad no tienes momichos Sí, porque su jefa murió cuando era tan chiquito Me falta que... Me gustan como me gustan Me gustan buenos y bonitos Lo quiero terminar de crearle, Chaunita Siéntate en mis piernas, morro Me rechazó, anda A puro flamazo por abajo, sácate No le gustan las mil Ok, entonces la va a tender ¡Ah, tú esquivas! ¡Sácate! ¡Venga! ¡Otro! ¡Venga, voy! ¡Venme eche para casa! ¡Que se la dé! ¡Doble! ¡Se va a cachar! ¡Venga! ¡Ah, ya sabes! ¡Se peina! ¡Me quiero adivinar! ¡Venga! ¡Despeínalo, despeínalo! ¡Córtale el copete de una patada! ¡Le quiero dar su peinadito favorito a la morra! ¡No! ¡Ah, no se me acerca! ¡Va a tener que ir a donde está tú! ¡Uy, patada! ¡Uy, dos! ¡No! ¡Ya, mucho patín! ¡Sí, sí, sí! ¡O sea, la Atene le va a tener que tocar aplacar al morrito! ¡Como que no le gusta el mal por eso! ¡Se hace enrogar! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Atene le saca un año y ni así! ¡Ah, perra madre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para que se lija! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, por qué no le das en la sienta con el tío puro pedo! ¡El amigo Chapulina se lo tiene a bajar a la Yuki! ¡Venga! ¡Ay, cobarde! ¡Ya, casi! ¡Ya, casi! ¡Ahí, guay, ya iba a sacar el Lazy Star! ¡Loco! ¡Vaya, madre! ¡Ni modo! ¡Alguien lo va a tener que cuidar! ¡Sí!